En mi Cuba se vende mango, allá en La Habana se vende ron. Allá en mi Cuba se vende mango, allá en La Habana se vende ron. No me desprecies, linda morena, que tú eres la dueña de mi corazón. No me desprecies, linda morena, que tú eres la dueña de mi corazón. Ay, mango verde, cubanita, tírame un mango. Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango. Oye, cubana, de tu rama, tírame un mango. Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango. Ay, cubanita, de tu rama, tírame un mango. Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango. Oye, cubana, de tu rama, tírame un mango. Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango. Marta genera, de tu rama, tírame un mango. Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango. ¡Ay, Porta Pdera, que pura bancida con marco! Oh, la الجera, que pura bancida con marco. ¡Ay, porta pdera, que pura bancida con marco! ¡Ay, Porta Pdera, que pura bancida con marco! Ay, majo verde, papá, yo quiero un mazo Oye, mi negra, mi negrita, tírate un mazo Ay, majo verde, papá, yo quiero un mazo Oye, mi negra, mi negrita, tírate un mazo Ay, majo verde, papá, yo quiero un mazo Ay, majo pequeñita, mi negrita, tírate un mazo Ay, mango verde, mamá, Yo quiero un mago Ay, paisa miro, de tu raza, Mírame un mago Ay, mango verde, mamá, Yo quiero un mago Oye, pinesa, de tu raza Mírame un mago Ay, mango verde, mamá, Yo quiero un mago San Juanmerita, de tu raza Mírame un mago Ay, mango verde, mamá, yo quiero pano Mi mango ahora canta, mamá, tírate un mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero pano Oye, mi bebé, que vení para tirarlo un mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero pano Oye, mi bebé, que vení para tirarlo un mango ¡Ay, manco verde, mamá, yo quiero manco! Por las calles de La Habana, anda un tipo popular. Por las calles de La Habana, anda un tipo popular. Lo llaman José Belén, José Belén Santana. Por las calles de La Habana, anda un tipo popular. Por las calles de La Habana, anda un tipo popular. Lo llaman José Belén, José Belén Santana. Y es José Belén, José Belén, José Belén Santana. José Belén, José Belén, José Belén Santana. José Belén, José Belén, José Belén Santana. Por las calles de San Juan, anda un sismo popular, por las calles de San Juan, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Ose Belén, Ose Belén, Ose Belén Santana, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Ahí va. Por las calles de Arboletes, anda un sismo popular, por las calles de Arboletes, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Por las calles de Arboletes, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Ose Belén, Ose Belén, Ose Belén Santana, Ose Belén, Ose Belén Santana, por las playas de Mundo, anda un sismo popular, por las playas de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Por las playas de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Por las playas de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén Santana. Por las playas de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén Santana. Y aquí sigue por todos los sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana, por las playas de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Ose Belén, Ose Belén, Ose Belén Santana, Ose Belén, Ose Belén Santana, por las calles de Mundo, anda un sismo popular, lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana. Lo llaman Ose Belén, Ose Belén Santana y es Ose Belén, Ose Belén, Ose Belén Santana. Pero sin conocer a Cuba, si no encuentro quien me lleve, como no hay camino por tierra, yo me quedo con ustedes. Ay, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, me muero, muchas gracias. Ay, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, muchas gracias. Ay, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, si no encuentro en Cuba, ay, me muero, me muero, muchas gracias. Ay, me muero, me muero, muchas gracias. Ay, me muero, me muero, muchas gracias. Ay, 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 me muero, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!